que ocurriera este terrible accidente, vemos aquí por ejemplo al jefe de salud de esa zona, el director de salud, Luis Basaguitía, estaba ahí él declarando precisamente, bueno, luego de que los tenientes de la policía, Luis Farro Paredes y Juan Mendoza Bedoya, los que fallecieron en esta avioneta, habían viajado el viernes pasado de esta localidad para hacer una labor social en la zona, ¿no es cierto? Y bueno, fueron acompañados algunos periodistas y los periodistas lograron captar imágenes del estado en el que se encuentra esa zona. Es ahí entonces con el director de salud, el señor Luis Basaguitía, decide entonces el día jueves, enterado de esta situación, ir con parte de la prensa a supervisar, digamos, el centro de salud de la zona. Lo que quería era ayudar, responder o atender a las demandas de los pobladores del lugar y bueno, terminó ahí la tragedia. Estos son los dos efectivos policiales que viajaron en un primer momento y con los periodistas y captaron estas imágenes y bueno, lamentablemente luego...